Con una serie de frescos bizantinos, la Basílica de Santa María Antigua en las ruinas del Foro Romano ha reabierto sus puertas al público tras 35 años de restauración y más de un milenio de olvido. La basílica llamada la Capilla Sixtina del Alto Medioevo resguardó sus pinturas tras un terremoto en el año 847, el cual ocasionó que el recinto fuera abandonado. Sepultado durante más de un milenio, el templo fue salvado del olvido gracias a las excavaciones del arqueólogo Giacomo Boni, quien en 1900 lo descubrió luego de abatir la iglesia de Santa María Libertadora del siglo XVII, que había sido construida encima. Ubicada a los pies del Palatino, la colina donde según la leyenda fue fundada Roma, la basílica conserva en sus paredes un patrimonio de pinturas del primer milenio, único en el mundo cristiano. Para documentar la extraordinaria historia del monumento, ha sido preparada la Muestra Santa María Antigua entre Roma y Bizancio, que incluye algunas piezas presentadas como el ícono de la Virgen con el Niño, perteneciente a la iglesia de Santa María Nuova, donde fue colocado tras el abandono del antiguo edificio a causa del terremoto. La iglesia, antes solamente accesible por breves periodos bajo visita guiada, ha reabierto definitivamente sus puertas al público a partir de la penúltima semana de marzo. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.